A mí me indigna que los niños y las niñas y los jóvenes sufran de violencia y maltrato porque ellos se merecen historias y un paisaje lleno de amor, lleno de color, lleno de esperanza, lleno de fe. Dibujemos para ellos y pintemos un paisaje mágico y detengamos la violencia. Gracias por ver el video.